hola hola qué tal mi gente cómo estamos dios me lo bendiga a todos espero que se encuentren bien un saludo a todos y a los suscriptores a los amigos amigas que nos pueden ver a través del canal este muchas gracias por siempre el apoyo este ahorita estoy aquí con una guía este estoy el motor 3.8 y en la van es 2008 y el cliente se queja de que el pedal del freno está demasiado duro entonces le voy a explicar un poco de por dónde empezar recordemos que en los carros viejitos a muchos carros viejitos éste no traían lo que es el booster la está esa bola negra que está atrás del master cilinder este es el master cilindro donde va el bote y esa bola negra donde está conectada a la manguera es el booster ese es el que facilita que cuando frenemos nuestro frenado en el pedal sea más liviano y no tenemos que no tengamos que presionar tanto con mucha fuerza pero miren este antes de que ustedes vayan a reemplazar el booster siempre les recomiendo inspeccionar la línea que hace el el vacío que es ésta estaba desde el índex aquí al booster entonces hace lo que es un vacío bueno en muchos casos que hay personas que ya han reemplazado booster han cambiado caliper han hecho de todo yo les recomiendo siempre secar recuerden que que esto del íntec aquí se amontona mucho mucho carbón mucha suciedad y está estaba está esta pequeña várvula que en realidad se desenrosca vamos a ver si la puedo extravar acá para mostrarles el vacío que hace esto aquí ahí está y el motor empieza a fallar pero miren chequemos esta esta en realidad lleva una rosquita ahí que se puede sacar ahora este este es un vacío entonces antes de cambiar el booster yo les recomiendo siempre checar esta también porque muchas veces esta se tapa y ya no hace el vacío que debe de hacer entonces entonces antes de reemplazar el booster y todo eso chequemos esto que esta no esté tapada de carbón y que esté haciendo buena succión en este caso este está buena y bueno está funcionando bien así que ponemos nuevamente la manguerita y bueno este esta manguera si ya necesita ser reemplazada porque la punta está bien de caja que ya muy costada y tiene craqueaduras entonces nos vamos a asegurar de que no haya este aliqueo bueno ya que hemos inspeccionado eso vamos a a ir a otro paso que es importante también la mayoría de veces el problema lo da el booster pero siempre antes de nosotros pasar a ese paso vamos a asegurar que lo que les explique ahorita esté funcionando bien también tenemos los que son los caliper yo siempre que reemplazo caliper siempre hago lo que es reemplace de línea también la manguera que va al caliper por qué razón porque las mangueras tienen un pequeño hoyito donde circula el líquido de freno y cuando hay un pedazo de basurita por ejemplo de de óxido que provoca la misma línea se obstruye se tapa entonces ya el líquido que le llega es menos al caliper por lo tanto se queda pegado y no está funcionando correctamente en este caso vamos a verificar lo que son los caliper por motivos de que estas llantas del frente se quedan frenadas ahí ha estado mucho tiempo parado y el cliente dice de que se queda frenado en ocasiones cuando hace un stop así que vamos a ir a los caliper pero ya me asegure de que la línea no estuviera rota y la barbulita se esté succionando bien en casos mayores tendría que ver un este problema con el power booster pero para llegar a esa conclusión hay que hacer el diagnóstico y bueno primero vamos a enfocarnos en lo que es los caliper pero quería darles ese punto antes de que reemplaces el booster checa esto de la barbulita que te digo que va al inter que en este motor en este caso es el motor 3.8 ok así que Dios me los bendiga que te suscribete Gracias.